Así suena la joven cuando la produce el Alan Dale a Alan Gómez, rompe la toda Rey Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Dale, no seas tímida, rompe, abusadora No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tamo es hora de drama Si pinta bronca la reza, pateamos El que no corre huele a niegue, es que nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Una me vamos a volar como mi, mi Gárate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Gárate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Cola, 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 cola como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Como toco, toco ¡Suscríbete al canal!